¡Eeeeh! 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 ¡Una vez más, ingeniero! ¡Una vez más! ¡Ahora sí! ¡Encheme un grito! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Voy a mandarte un papel! ¡Toda la Familia Fernández! ¡Eeeeh! ¡Familia Peñanita! ¡Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro! ¡Felicidades Suscrame! Mi logro es medio borrado, es por el llanto que lloro, por poder me despreciaste, a ti no valgo nada, te destruo más el logro, el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Mi logro es medio borrado, con estrellas y luceros, si alguien te quiere ser fuerte, cariño. Mi logro es medio borrado, con estrellas y luceros, si alguien te quiere ser fuerte, cariño. Mi logro es medio borrado, con estrellas y luceros, si alguien te quiere ser fuerte, cariño. Mi logro es medio borrado, cariño. Mi logro es medio borrado, cariño. A ver, a ver, a ver, a ver Con cinco minutos, se acaba la comida Cuando se quiere comida, se van a pasar A la última limada ¡Venga! ¡Aquí sí! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!